Hola, ¿qué tal amigos autobuceros? ¿Cómo están? Para mí es un verdadero placer estar compartiendo con todos ustedes este pequeño espacio, esta pequeña charla. Afortunadamente los amigos de Marco Polo nos han abierto sus puertas, sus oficinas aquí dentro de esta maravillosa exposición, la más grande en tema de autotransporte foráneo de pasajeros, Expoforo, en su edición de este año 2024. Nos encontramos con una personalidad bastante importante dentro del tema de los autobuses y del autotransporte en general, el buen Lucas Gavardo. ¿Cómo estás, señor Lucas? Muy bien, Manuel, muchas gracias. Hola amigos de Autobuses Online, un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Lucas. Quisiéramos que nos compartiera, por favor, con el aforo, con las personas que nos están viendo en este momento. ¿Qué está pasando en este momento con Expoforo en Marco Polo? ¿Qué novedades tecnológicas tenemos? ¿Qué podemos esperar este año 2024 con metas en cuestión de ventas de autobuses? Por ahí algunas marcas que se han optado por confiar en su producto. No sé, lo que usted quiera compartirnos en este espacio, por favor, es más que bienvenido de compartirlo. Muy bien, empezamos con la plática sobre Expoforo 2024. Traemos 11 unidades este año. Casi todo el portafolio de Marco Polo está aquí. Muchas novedades. Tenemos aquí el doble piso con un Scania Euro 6 en nuestro stand. Tenemos también el primer G8 1350 hecho en México. Este trae un chasis Volvo. Tenemos también el nuevo Boxer con chasis Mercedes-Benz aquí presente en nuestro stand. Y obviamente la unidad eléctrica, primera unidad eléctrica hecha en Nuevo León con chasis de BYD. En otros estandes aquí al lado con nuestros socios de Scania. Traemos el Paradiso 1600 Low Driver con elevador, tecnología exclusiva aquí para México. Traemos también un Torino piso alto, motor trasero, una versión de transporte de personal. Allá con Mercedes tenemos otras tres unidades, un Paradiso 1200 G8, un Boxer Euro 6, transporte urbano y también un Torino motor delantero Euro 6. Aquí al otro lado con los amigos de Volkswagen Man tenemos un Low Entry, un piso bajo, Torino. Y también tenemos una unidad senior. Entonces traemos casi todos los modelos que tenemos en nuestro portafolio. Excelente, Lucas. Cuéntanos un poquito sobre cómo ha sido la aceptación de la G8, esta nueva generación que está haciendo tendencia. Obviamente desde Brasil, no se diga Chile, otros países que han estado optando por esta carrocería. Colombia, por ejemplo. ¿Qué tan importante es México para Marco Polo? México aporta muchísimo para Marco Polo como grupo. Es una de las operaciones más importantes que tenemos fuera de Brasil. Uno de los mercados más importantes que tenemos. El G8, bueno, es un extremo suceso que tenemos. Tenemos casi 3.000 unidades comercializadas del G8 mundialmente. Aquí en México ya acercamos a 300 unidades, pero queremos comercializar otras 300 unidades ya en este año de 2024, justamente trayendo la producción aquí para México. Correcto. Entonces el G8 mexicano cumple con todas las pruebas de seguridad. Todo lo que fue hecho en Brasil lo replicamos aquí en México. Una inversión muy importante que tenemos para los próximos años. Lucas, ¿cuál es la diferencia más grande de la generación pasada, la generación 7 a la 8? Hemos innovado muchísimo, hemos profesionalizado todo el proceso de producción y diseño de las carrocerías. Todo el tema de eficiencia, ahí viene la aerodinámica del autobús, está muchísimo mejor. Los pesos están muchísimo mejor. El tema de diseño, un design más moderno. Seguridad, nuestras carrocerías cumplen con la normativa R66.02, que es la más alta en tema de seguridad para volteo del autobús. Entonces el tema de confort y mantenimiento. O sea, mantenimiento para los operadores, todas las facilidades que llevan. Entonces esos son los principales atributos que tenemos para la generación 8. Excelente. ¿Con cuántos chasis, con qué marcas está trabajando Marco Polo actualmente en México? Nosotros somos abiertos a cualquier marca de chasis. Hoy día nosotros tenemos con Mercedes, con MAN, con Volvo, con Scania, cualquier armadora y nosotros estamos trabajando. Algo que podamos esperar, a lo mejor alguna exclusiva, si se puede, para la gente de autobús online que podamos esperar no solamente este año 2024, sino para futuro. ¿Cuáles son los planes a futuro para Marco Polo? Mira, la idea es crecer, crecimiento y expansión de mercado. Nosotros tenemos cuatro proyectos importantes en nuestro portafolio. Uno de ellos es lo que ya comentamos del G8 nacional, aunque aquí está la primera unidad. Tenemos este boxer que también es muy importante para transporte de personal. Tenemos más de 400 unidades comercializadas para este año. Tenemos un proyecto muy importante para Estados Unidos. O sea, aprovechando todo el tema de Near Shoring. Son más de 200 unidades que nosotros vamos a meter este año en Estados Unidos. Un proceso completamente distinto, certificaciones completamente distintas para Estados Unidos. Excelente. Y también el tema de eléctricos. Aquí tenemos una de las 21 unidades que van para Monterrey y ya les puedo presumir que tenemos otras 60 más por venir. Wow, de verdad sí hay muchas cosas interesantes. Yo creo que resalto mucho personalmente el tema que nos acabas de comentar sobre Estados Unidos. Eso va a estar bastante interesante para los seguidores. Sabrán que también tenemos experiencias dentro de Estados Unidos y el tema DOT dentro de la comunidad de aficionados a los autobuses es bastante pedida. Entonces, quieren saber cuáles son. Son muchísimas, pero obviamente algunas de las más importantes se las hemos compartido a través de los videos que hemos hecho dentro de Estados Unidos. Y ahorita el buen Lucas nos acaba de confirmar que van a incursionar dentro del mercado americano estadounidense con nuestros vecinos del norte. Lucas, antes de que se me olvide, ustedes tuvieron presencia, una participación muy importante en Europa, en la famosa Bus World. ¿Qué tan importante fue para ustedes como una marca latinoamericana representar a este hermoso continente en un evento tan impresionante y tan importante mundial como lo es Bus World? Por primera vez, no por última, seguramente en la próxima estaremos otra vez en Bus World. Para nosotros es un tema muy importante estar presentes ahí porque la verdad es que el G8 nació de su concepción ya preparado para cualquier país del mundo. Entonces, muchas de las certificaciones del G8 ya cumplen con normativas europeas. La R66.02 que comente el tema de seguridad es una de ellas. Entonces, sí tenemos planes, planes de expansión global y es detrás de eso que vamos. Excelente. Pues muchísimas gracias, Lucas, por el espacio. Muchísimas gracias por dar algunos datos bastante importantes. Creo, repito, me llama mucho la atención ver qué va a pasar con Marco Polo en Estados Unidos y téngalo por seguro que aquí en Autobuses Online lo vamos a estar cubriendo todos los detalles para que ustedes no se pierdan de absolutamente nada. Ya saben que aquí encontramos la manera de darles a conocer y por qué no tratar de mostrarles todos los detalles mientras se nos dé la oportunidad como la que estamos teniendo en este momento, que la hemos disfrutado bastante. Gracias, Lucas. Gracias a los amigos de Marco Polo. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente. Gracias, amigos. Gracias. Gracias.